A la tierra de Rubén Darío, a la tierra de Sandino, a la tierra que nos recibirá el próximo año en los Juegos Deportivos Centroamericanos. Es un honor para Nicaragua seguir aportando para el atletismo de la región, ya que esta es la tercera vez que organizamos el Campeonato Centroamericano Juvenil e Infantil. Agradezco la confianza de Carica y el apoyo del gobierno de Nicaragua para la realización de este evento. Queridos atletas, queridos entrenadores y delegados, gracias por su visita y gracias por hacer de este campeonato uno de los más participativos. A pesar del estado de emergencia y del sismo de 7 grados, hoy tenemos 262 atletas de los 7 países de Carica. Muchas gracias, éxito y suerte para todos nuestros hermanos centroamericanos. Gracias.